En un camping de la Laguna de Lobos, sonaba un tango feroz, y Caperucita lo bailaba con una tanga feroza. Cuando terminó el tango, Caperucita se sentó a tomar mate con la luna llena. Caperucita es una pequeña buza en una ensalada de papa, zanahoria y arveja. Yo me fui a Buccia porque quería conocerla. Compré una campera porque hacía frío. Y acampé en el camping de la Laguna de Lobos. Y a la noche, la vi a Caperucita tomando mate con la luna llena. Me convido. Me presenté. Hablamos. La invité a cenar. Me preguntó... ¿Es una cita? La miré y le dije... No, es una Caperucita. Para comerte mejor. ¡Ojo, jo, jo!